Durante el último tiempo, la educación municipal se ha caracterizado en la comuna por el fuerte compromiso demostrado por cada uno de los miembros de la comunidad escolar, siendo los apoderados, profesores y asistentes de la educación parte fundamental en la formación integral de los estudiantes. Fue eso precisamente lo que se destacó durante el acto, que permitió fijarse desafíos a corto, mediano y largo plazo para destacar los esfuerzos en términos de que la educación cumpla su misión como un derecho. A partir de la reforma educacional tienen en mucho sentido las puertas abiertas para un futuro mucho mejor que el que todas las generaciones anteriores disfrutaron en materia de estudios. Aumentar la matrícula del sistema público y llegar a convertir los establecimientos en centros de excelencia académica dentro de los próximos años son también parte de los desafíos. Ambiciosos, sí, pero existe la certeza y convicción de que con el trabajo sostenido, tanto en resultados académicos como en temas de integración, se lograrán los objetivos. Tenía como aprendido más cosas, igual la profesora buena onda, sí, es como que nos dice ya chiquillos, vamos a hacer una tarea súper entretenida. Este año y me parece bien porque acá no hay ningún problema porque no pasa nada. Sí, es buena la experiencia. Esperando que sea un año sumamente positivo para la educación en la zona, las autoridades esperan trabajar mancomunadamente en nuevas formas de enseñar, como lo es con clases más interactivas que permitan a los alumnos tener un papel más protagónico dentro de su propia enseñanza, de tal manera de que la educación efectivamente sea de calidad e inclusiva para que en el futuro los niños y jóvenes pueden superarse desde el punto de vista social.